¿Qué pasa si el niño se mueve prácticamente desde la fecundación? Bueno, el niño se empieza a mover prácticamente desde la fecundación. Las mujeres que han tenido hijos previamente empiezan generalmente a sentir el bebé en la semana 18. Las que son primigestantes empiezan a sentir el bebé entre la semana 20 y 22. A ver, cada bebé tiene su modo de mover y la mamá debe reconocer los movimientos de su bebé. Sí, el movimiento del bebé activo es el ideal. Si el bebé deja de moverse por un tiempo determinado, que ya la paciente empieza a notar que no está dentro de lo usual, debe inmediatamente ocurrir a un centro médico para que le hagan un examen especial. Sí, el caso de que esté asustada, bueno, sí puede procurar acostarse sobre el lado izquierdo, pero que se tome un vaso de agua helada con bastante azúcar y eso hace mover al bebé y lo pone feliz.